El Ministerio de Educación graduó a más de 230 jóvenes y adultos a través del programa de modalidades flexibles en el área metropolitana de San Salvador. Significa un logro que hemos alcanzado porque han sido dos años que hemos estado luchando, ¿verdad? Y no es fácil cuando a ti te toca estar trabajando y al mismo tiempo tener que dividir tu tiempo entre trabajo, estudio y tu familia, no es fácil. Don Jorge Flores, de 38 años de edad, es una de las personas que alcanzó su título de bachiller a través del programa de modalidades flexibles del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Es una buena oportunidad porque, ¿qué te digo? Yo dejé de estudiar por problemas económicos, me tocó trabajar, pero gracias a estos programas podemos regresar y no quedarnos atrás, pues sino que puedes seguir continuando estudiando. O sea, no hay pretextos para quedarte estancado. Entre los graduados, 142 son hombres y 88 mujeres quienes optaron por estudiar a través de esta modalidad con diferentes opciones. Cinco modalidades, la tradicional a distancia, la semipresencial, la virtual acelerada y la nocturna. Estos son de la semipresencial y es una forma de llegar a los jóvenes y adultos que un día abandonaron el sistema educativo por situaciones familiares, por situaciones de trabajo, por situaciones de cercanía y de cobertura a sus lugares de origen. Según datos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, la inversión para atender a estos nuevos bachilleres fue de más de 44.300 dólares. Lo importante de esto es que hoy en día en el país ningún salvadoreño ni salvadoreña puede decir que no tiene una oportunidad de seguir sus estudios. Ellos quedan ya listos para poder inscribirse también en la universidad en línea, pero también lo pueden hacer en cualquier otra universidad del país en sus distintas aspiraciones profesionales que ellos tienen. Este grupo que se va a graduar acá ha estado recibiendo sus tutorías los sábados o domingos en los centros donde hemos estado desarrollando esta oferta con docentes tutores especialistas en las cinco materias básicas y con todo el proceso que implica la educación en esta modalidad donde hay un fuerte requerimiento, digamos, de autoestudio, de los estudiantes tienen que estudiar durante la semana porque el fin de semana solo tienen prácticamente un día para reforzar todos los conocimientos que ellos deben de aprender para poder optar al grado al que están estudiando. Es bonito porque uno antes no tenía las oportunidades y con estos proyectos uno, por lo menos los domingos que uno que trabaja, en los domingos puede ir a estudiar. Para este año se han habilitado cerca de 450 sedes de estudio donde la cartera estatal tiene previsto atender a más de 36.000 personas a través de las diferentes modalidades flexibles.